Bien, otra tira de papel, vamos a hacer otro gran drago Y ahora sería también otro tipo de escoba Hicimos este lado, muchos, muchos, muchos de diferentes formas Ahora viene así igual Este es más delgado Y son más largas y como controversiales Vean, me tengo que venir por acá para que lo vean bien Estoy sujetando con esos dedos, dedos de dulce Y vamos así Sin dudar Es igual viene amarrado A veces con alambres De una manera así, fuerte y dura para que dure Y este si es más largo Para que vean Casi, casi, casi es llegando hacia el gran extremo de acá Muy bien Otro tipo de escoba Por De ellos Va, creo que ya acabamos la mayoría de las formas de las escobas convencionales que tenemos en casa O que hemos visto a lo largo de nuestra vida Ahora vamos con el amigo de la escoba Que sería el recogedor Ya aprendieron esto Bueno mis amigos, tómenlo muy en cuenta Dale muchos diques Síganme, síganme todavía Vean más dibujos de los que estoy haciendo De diferentes cosas No solamente anime, manga, cartoon, algo así Sino de todo tipo de clases Vamos a hacernos y enfocarnos en todo tipo de dibujos Ahí queda entonces amigos Ya me tienen ahí ¡Tarán! Vámonos por otras cositas Y dale muchos diques, sígueme Y continúa viendo estos grandes videos Para que te enseñes a dibujar mucho mejor